¡Suscríbete al canal! La cosa era... Quien se lo echó fue el propio... El propio Alito, el propio presidente del PRI, eso es maravilloso. Sí, 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 que ese se acabó derrumbando paredes. ¡Qué fuerte, hermano! Pues ya qué, ¿no? No, es una... ¡Cávara! ¡Ya se las ha dado! ¡No, no, no! ¡No, espérate! ¿Qué? Es de juguete, ¿no? ¿Te dio miedo? No, pues yo pensé que era la Suprema Corte, carajo. ¿A poco así de feo soy? Pues sí. Si tienes pinta de ministro. Pero más creo que ya están tocando aquí, ¿no? A ver... ¿Qué tal que es? ¡No! ¡Ah, pues es Nancy! ¡Es la anti-Suprema Corte! ¡Hola! ¡Hola, qué gusto! ¡Hola, bienvenida! La Suprema Nancy. No hay que confundirte con la Suprema Nancy. Nada que ver con la Suprema. Bienvenida de nuevo al Chamuco. Muchas gracias por la invitación. Es siempre su gusto. Está bien que cada determinado tiempo vengas para ponernos al corriente de las cosas que pasan. Sí, sí, por supuesto. Y la Suprema Corte es un tema. Sí, claro. Un tema al Poder Judicial. Pero además lo has estado trabajando y ya se están encontrando cosas que son increíbles. Ahorita acabas de encontrar que dos ministros de la Suprema Corte están, tienen un conflicto de interés porque están en un órgano que litiga. A ver, cuéntanos. ¿Cómo se llama el órgano? Se llama Instituto Mexicano del Amparo. Es una asociación civil. Yo cuando escuché el nombre dije, eso ni a Elguera y a mí se nos hubiera ocurrido para un monosapiente. Instituto Mexicano del Amparo. Sí, exactamente. Y sí, hay dos ministros en un abierto, me parece a mí, conflicto de interés, porque están en la estructura de este instituto, es decir, forman parte. Uno de ellos es vocal, el otro es miembro honorario, se trata de Luis María Aguilar y también de Alberto Pérez Dayán, dos ministros que además sistemáticamente fallan en la Corte en contra de la Cuarta Transformación. Y aquí lo importante de este Instituto Mexicano del Amparo es que es una asociación civil que se ha dedicado a litigar contra el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador con un respaldo mayoritario. Estamos hablando que al presidente no lo eligió un grupo, lo eligieron 30 millones de votantes. Entonces sí es interesante cómo estos dos ministros, al mismo tiempo que están fallando en la propia Corte en contra de las políticas públicas de este gobierno, además participen en este tipo de asociaciones civiles que, entre otras cosas, y a mí es parte de lo que me ha sorprendido, pues promueve masivamente juicios de amparo contra los libros de texto. O sea, incluso pone a disposición de la gente en su página de internet un formato, un formulario donde tú nada más le pones tu nombre y vas y lo presentas ante el juzgado. O sea, ya no necesitas un abogado porque ellos ya hicieron todo el trabajo y lo ponen a disposición. Un poco en el mismo sentido lo ha hecho el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que es esta otra asociación civil creada por empresarios, particularmente está ahí metido Claudio González Guajardo, Gustavo de Hoyos Walter y también además hay una participación indirecta, digamos. Y Fernando Gómez Monturrueta, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, cuando nadie se enteraba de que Genaro García Luna tenía su sociedad con el cártel de Sinaloa. Entonces, sí es interesante ver cómo la Corte, pues cada vez en un descaro total, yo siento, un cinismo, pues ya no les importa ni siquiera su imagen pública, cada vez la manchan más. O no sé cómo se lo ve. Son jueces y partes, literalmente. Me sorprenden mucho dos cosas. Una es que de repente los jueces han tomado decisiones que son increíbles, como que acaban de soltar a Eugenio Hernández Flores, y también tienen una actitud muy curiosa ante lo de cabeza de vaca, a quien se le acaban de encontrar un cementerio clandestino en sus terrenos, en los terrenos de una de sus empresas. Pero la otra cosa que me llama la atención es esta sesión que convocó la ministra Norma Piña, en la que prácticamente amenaza al país de que si no se le da el dinero que piden, va a haber problemas. Cámara, ya se la sabe. Sí, un poco. Este sketch que hacían al inicio es que es el mensaje que nos manda al pueblo de México la Corte. O sea, además es un mensaje simbólico y es un mensaje literal. Primero porque nunca en la historia de la Suprema Corte se había hecho una sesión solemne para hablar de su presupuesto, para intentar justificar lo injustificable, que es el robo al erario de la nación, porque no es otra cosa más que eso. Entonces ella dice que es un incremento del 4%, real, en realidad en términos nominales es un 10% de incremento y es un 10% de incremento que además les asegura específicamente a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aumentar su sueldo de 700 mil a 745 mil pesos mensuales. O sea, parte de ese dinero que están exigiendo va directamente a sus bolsillos. Y por supuesto ya sabemos los demás 40 privilegios de los que gozan, desde el internet en sus casas, los teléfonos celulares, para ellos, para su familia, los viajes al extranjero, los viajes a México, para ellos, para su familia nuclear, todo eso que ya sabemos es un abuso. Los de sus casas, los arreglos a sus casas. Los arreglos a sus casas, o sea, no conformes con que les pagamos muchísimo dinero por la injusticia que cometen, podemos hablar ya de una Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque a eso se dedican y podemos irlo desagregando poco a poco. Además de eso, todavía piden más, más dinero para seguir saqueando al erario de la nación, es decir, al pueblo de México, porque el erario es del pueblo, no es del gobierno, no es del poder judicial, no es del poder legislativo ni del poder ejecutivo. Entonces, además hacen un mensaje en el cual ella muestra su músculo, es decir, ahí estaban todos los ministros de la Corte, ministros y ministras, estaban también los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, que se supone son los que deberían de estar vigilantes de que no ocurran estos abusos de jueces, magistrados, que estén liberando delincuentes, sean delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco o del sector político, de donde sea, pero que no estén liberando delincuentes. Y también estaban presentes los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí viene el mensaje amenazante al pueblo. Si no me dan este dinero que estoy exigiendo, primero nos meten en una supuesta parálisis, dicen, pero también el mensaje de Norma Piña es, no van a tener una transmisión de gobierno democrático y tampoco van a ser unas elecciones 2023-2024 pacíficas. Esto es muy grave. ¿Con base en qué dice eso? ¿Por qué? Pues... ¿O sea, qué podrían hacer? Pues cualquier cantidad de cosas. Es que imagínense, ellos son el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estaba ahí presente, los magistrados estaban ahí presentes, son los que van a calificar la elección. Y son los mismos que en las elecciones intermedias determinaron quitarle un número importante de curules a Movimiento Regeneración Nacional y los partidos que lo acompañan en este proceso de transformación, argumentando de que los números no salían y que iban a hacer nuevas fórmulas y no sé qué y bla, bla, bla. Y al final le restan la mayoría calificada a Morena. O sea, no es que Morena haya perdido votos. Morena perdió en el Poder Judicial, que es justo el Tribunal Electoral. Ahora, ¿qué va a pasar o qué está en juego en 2024? Primero, la presidencia de la República, pero segundo, el plan C. El plan C está en la mesa. Y el plan C para el Poder Judicial significa la renovación de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura porque se busca democratizar. Entonces, si no tienes mayoría calificada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, no puedes modificar la Constitución. Entonces, sí, ellos pueden, claro, meter tema de violencia. No es la primera vez que se habla de violencia en el futuro inmediato que son las elecciones. Ya lo había dicho Felipe Calderón. Entonces, me parece que sí es muy importante poner los ojos en el Poder Judicial. O sea, ellos tienen su plan D. No, claro. Nada más que trae ese plan D. Es el antiplan C. Es el antiplan C. Es decir, es lo que ellos están diciendo. Tú, que si tú quieres hacer el plan C, el plan C, al final, el plan C yo también lo tengo que calificar. Claro. Nos toca calificar el plan C. Entonces, piénsalo bien porque yo tengo toda esta herramienta. Finalmente, no importa lo que diga la gente a la hora de votar. Nosotros tenemos la última palabra. Así es. Nosotros podemos definir el resultado de la elección. Es una amenaza real. Es una amenaza real, sobre todo si tomamos en cuenta quiénes están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y justo es que a mí me parece muy importante también ya que visualicemos quiénes tienen capturados a estas instituciones del gobierno. Y son grupos de intereses, de intereses empresariales, pero también de intereses políticos. El calderonismo está metido en el Tribunal Electoral. Es lo que quería preguntar. Tú que los tienes bien identificados, ¿puedes identificar a qué intereses representan y a qué sectores de poder específico presentan? Por ejemplo, al calderonismo. ¿Nos podrías más o menos hacer esta disección? Y qué importante, porque el calderonismo tiene mucha injerencia en el Poder Judicial. Hablábamos del Consejo Nacional de Litigio Estratégico con Fernando Gómez Monturueta en estas estrategias que vienen desde juicios de amparo, controversias constitucionales, etcétera. Todo el andamiaje jurídico legal, legaloide, en realidad de guerra legaloide contra la Cuarta Transformación. Pero también a favor de Xochitl Gálvez, de toda su candidatura, viene de este grupo ligado directamente al calderonismo. Y en el caso del Tribunal Electoral, pues decir que la presidencia de este tribunal está tomada por un calderonista, que fue el coordinador de asesores de la Secretaría Particular del presidente Felipe Calderón. Y aunque ahora intente decir, no, yo ni lo conocía, bueno, pues no vas a decir que su oficina estaba en Los Pinos y que él estaba directamente en la estructura de la oficina del presidente de la República en aquel momento, que era Felipe Calderón Hinojosa. Por supuesto que ahorita muchos quieren ya decir que no tienen nada que ver, porque lo que les interesa es seguir manipulando las cosas desde dentro sin que tengan un costo hacia lo social, sin que la gente les reclamen. Es Reyes Mondragón. Reyes Mondragón, sí. ¿Saben que es injusto? No. Ir a un corte comercial, es cierto, es muy justo para quien se anuncia, pero tenemos que regresar. Vamos a escucharlos, chamujitos. Chamujitos. Vamos a verlos y escucharlos. Y vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos a Chamujitos, la lista de éxitos de la semana que, como todos los días, presentamos cada año. Estamos a unas semanas de que se decidan los candidatos al codiciado premio de los Elections Choice Awards 2024. Y conforme se acerca la fecha, van quedando claro los tres favoritos para la decisión final. En tercer lugar está el famoso dueto Pimpinela Naranja. ¿Recuerdan al famoso niño Yuahui de Movimiento Naranja? Pues creció, se le cayó el pelo y ahora es gobernador de Jalisco y recientemente ha hecho un dueto muy pelón con Dante Delgado, con quien se la pasa peleando en todas sus canciones. Sobresale su gran éxito. Y ahora vete, olvida mi nombre, mi cara, mi alianza y pega la vuelta. Pimpinela Naranja está muy abajo en las encuestas, pero gracias a sus pleitos maritales puede bajar aún más. En segundo lugar, como lo vio aquí, en el trovador transgénero de Chamuco TV, está el famoso dueto de los polivoces. Claudio y Xochitl han sido todo un fenómeno con su éxito de la Xochitl Gelatina y Doña Iquisita. ¡Candidataza de mi vidaza! Y ya vienen sus nuevos hits con el Claudio Chón y la Guashan Güero. ¡Ay, madre! Y en primerísimo lugar está un clásico. La banda del Club de Corcholatas Arbitrarias del Sargento Pimienta. También conocido coloquialmente como el Sargent Peje. Todo un pastiche de ritmos, estilos, promesas, patadas bajo la mesa. Todo esto que ha hecho la delicia de propios e impropios. Destacan los éxitos con una pequeña ayuda de mis enemigos. Claudia en el cielo de las encuestas. Y todo lo que necesitas es Amlon. Música para verdaderos pejelibres. Aunque parece que este arroz ya se coció, esto no se acaba. Hasta que se acaba y en pocos días veremos quienes pasan directo a la final. Esto fue todo en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima. Y seguimos aquí en el Averno, ni más ni menos que con nuestra amiga y admirada Nancy Flores. Oye, te tengo una serie de preguntas. Todo esto podría prefigurar una cosa que ha ocurrido en toda América Latina, que es la guerra judicial. Lo que hablas de que hay guerra judicial. ¿Qué tan seria es la guerra judicial en México? Muy seria. Tan solo tenemos como antecedente lo que hizo el propio Luis María Aguilar en días pasados, apenas hace una semana, cuando presenta este proyecto en el cual busca destituir al presidente López Obrador y además consignarlo ante autoridades. Es que suena de risa, pero no lo es. Es muy grave. Me parece uno de los episodios ya más cínicos y descarados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto de la guerra judicial, que es una de las fases, a veces solo se encamina por esta vía judicial, pero en el caso mexicano es una de las fases del golpe de Estado blando, que estuvo en marcha desde antes que el presidente López Obrador asumiera este máximo cargo de representación popular. Desde que ganó. Desde que ganó, de hecho, desde antes, si lo vemos ya en una retrospectiva mayor, podríamos decir que esto empezó en el desafuero. Así es. Desde el desafuero de 2005 ya querían descarrilarlo y pues básicamente él llega por el respaldo del pueblo. Esa es una realidad. Y lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este proyecto que finalmente el ministro retira, que además retira sin ninguna explicación. Pero, perdón, ¿cuál fue lo que origina esta sentencia? Es muy parecido a... Porque es un desacato del observador. Es muy parecido a lo que pasó en el desafuero. Es un desacato, supuestamente, del presidente López Obrador a un nombramiento de una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en ese caso le había ordenado una autoridad judicial que reinstalara a la magistrada. Por 10 años. Por 10 años. Pero además una magistrada que ya se había jubilado, o sea, que ya no tenía razón de ser. Y es un pretexto. O sea, al final es un pretexto para decir el presidente ha desacatado una orden judicial. Pero es algo que ya venían buscando y esto también nos lleva al inicio de nuestra conversación. Este Instituto Mexicano del Amparo, su presidente en algún momento, más bien no en algún momento, en noviembre de 2022, sugirió en un ensayo que se le fincaran responsabilidades penales al presidente López Obrador. Sí, en ese ensayo decía, cuando el presidente López Obrador, porque ya lo dijo en una mañanera, en la del 25 de noviembre del año pasado, que no hicieran caso a las órdenes judiciales cuando se liberaran delincuentes, porque un día antes se había fallado en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un, además, por un recurso o una sentencia que había elaborado el otro ministro, Alberto Pérez de Allán, que no iba a ser delito grave o causa de prisión preventiva oficiosa, todo el tema fiscal. O sea, las factureras, los delincuentes. Delitos de cuello blanco. Exactamente, los delitos de cuello blanco, esos no iban a meritar prisión preventiva. Entonces, todos los que estuvieran por estos delitos, pues, podían quedar en la calle. Y el presidente, pues, su respuesta fue, no los liberen, en tanto, encontramos otra vía de, pues, judicializar sus casos, ¿no? Entonces, él hacía este ensayo hacia finales de noviembre, diciendo, pues, cada que pase eso, se le puede abrir un proceso justo de separación del cargo, pero además de fincamiento de responsabilidad penal para tenerlo en la cárcel ocho años. Entonces, sí, es una realidad, o sea, y después Luis María Aguilar, que forma parte de este mismo instituto, lo hace, o sea, prácticamente copiando incluso algunos párrafos o argumentos de ese ensayo, presenta su propuesta de sentencia, su proyecto de sentencia, y pide que se separe del cargo y además se le consigne. Ahí no se atrevió a decir que se le finquen responsabilidades penales, porque ya era el colmo, ¿no? Pero tú qué entiendes si dice el proyecto que se le consigne ante la autoridad, pues, evidentemente que se le van a imputar algunos. Pero habrá sido así como para medirle el agua a los tamales, o por qué lo hizo y por qué retiró él, lo retiró finalmente. Lo retiró yo, mi hipótesis es que básicamente ya tenía todos los focos encima, o sea, los reflectores, porque justo venía de un momento en el cual había emitido esta suspensión para que no se distribuyeran los libros de texto gratuitos en Coahuila y en Chihuahua, y el presidente López Obrador lo había exhibido no solo por eso, sino también por un expediente que tenía guardado por 25 mil millones de pesos de un tema fiscal que justo se beneficia con esto fiscal que ya veíamos de la decisión de la Corte en noviembre del 2022, que estos delitos ya no pueden ser de cárcel o de prisión preventiva oficiosa. Y, pues, justo es ese momento, es esa coyuntura donde él ya tenía enlistado este proyecto. Y a mí también una de las cosas que me llama mucho la atención es el tema de la falta de transparencia de la Corte, porque la Corte no discute lo de las salas en sesión pública, lo discute en sesión privada. Entonces, lo que vemos, el resumen, digamos, que es lo que nos proporciona al pueblo de México, es que dicen, el asunto 384-2023, ¿qué piensan? ¿A favor? ¿En contra? Y es todo lo que vemos. Y en este caso ya ni siquiera vimos eso, porque él lo retiró, ¿no? Entonces, me parece que es un poco que tenía el foco público, y también que yo creo ellos también observan si la coyuntura es favorable o no para una cosa de esta naturaleza. Es una decisión política. Yo creo que dijeron que no era afortunado el momento. Perfecto. Es muy curioso porque nos burlamos de estas propuestas, pero no son muy distintas a las que terminaron por meter a Lula a la cárcel y las que propiciaron que Correa también estuvieron en un juicio que lo tiene fuera del Ecuador desde hace décadas. Y es curioso porque Cristina Kirchner también tiene en contra cientos, pero cientos de demandas en su contra, y básicamente la intención ha sido inhabilitarla para la carrera presidencial. Y esto es guerra judicial, en serio. ¿Quién está detrás de esta guerra judicial? Exactamente. Lo de Perú es increíble, y lo de Colombia también. Y Bolivia, o sea, en general, prácticamente el laboratorio es América Latina de estas guerras judiciales que en realidad forman parte de los golpes de Estado blandos. En algunos casos se han ensayado con muchísimo éxito, en otros no han tenido tanto éxito. Un poco también por el respaldo de los pueblos, ¿no? Que tanto está preparado el pueblo para respaldar las asociaciones. Yo quiero que se atrevan a destituir al observador. Imagínense, ah. Sí, es un escenario que no quisiéramos vivir, en realidad. No, 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 pero yo creo que la gente no se quedaría... No, no. No se va a quedar de brazos cruzados. No, menos ahora. O sea, si no pasó en 2005, cuando el desafuero, que él tenía mucho menos reflectores, quizá menos apoyo en términos reales, ¿no? También nacional. Había mucha más manipulación mediática en contra de la sociedad. Entonces, creo que sería, pues sí, algo más intenso. Pero infinitamente más intenso. ¿Cómo que entendieron eso? Pues sí, quién sabe. Yo creo que sí están preparando un tema para cuando López Obrador salga de la presidencia. O sea, sí me parece que es una parte de la estrategia. Que es parte de lo que han hecho en toda América Latina. Exactamente. En cuanto el personaje deja de tener el poder, los reflectores, lo meten a la cárcel. Ahora, fíjate, es muy curioso porque hay que revisar quién está detrás de estos procesos judiciales, de esta guerra judicial. El otro día entrevistamos aquí a Leti Ramírez y decía que detrás de todos los amparos en contra de los libros de texto estaban los mismos grupos, todos ligados a Claudio X. González. Entonces, ¿y qué crees? ¿Quién crees que patrocina a mexicanos contra la corrupción de Claudio X. González? La National Endowment for Democracy, que es un organismo que hace las funciones que hizo la CIA durante un tiempo. Entonces, estás realmente ante una estrategia de intervención extranjera. Sí, sí, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos ha estado financiando no solo a mexicanos contra la corrupción e impunidad, sino otros brazos jurídico-mediáticos de los grupos conservadores, si podemos llamarlo así, pero en general del poder empresarial en México, que es el que tenía tomado, capturado al gobierno, que es ese mismo que estaba acostumbrado a zarandear literalmente a los presidentes, tomarlos del brazo y decirle, tú me debes tal cosa, y vimos ahí una foto. Yo te patrociné con tanto. Incluso ya de Peña Nieto, dejándose y además intimidado totalmente. Entonces, sí, el gobierno de Estados Unidos tiene muchos intereses en México. Recordar que en el caso de mexicanos contra la corrupción e impunidad, después de que Contralínea revela justamente que estaban estas facturas que salen de la embajada de Estados Unidos en México a nombre de la USAID, el presidente López Obrador envía esta nota diplomática, y es una nota diplomática que Estados Unidos nunca respondió. Es la fecha en que Estados Unidos no tiene argumentos de por qué sigue patrocinando a estos organismos. Exactamente, que son contrarios a la democracia en términos reales, porque luchan contra la voluntad de un pueblo, contra los 30 millones de votos que tuvo este gobierno, y pues además hay otros financiadores. Recordar que estas transnacionales como Kimberly Clarks también están detrás del financiamiento. Y ya estamos aquí de vuelta, estamos en el Plus de YouTube, y seguimos charlando con, nada más y nada menos que con Nancy Flores de la revista Contralínea. Nancy, viendo la fortaleza y criminal dimensión que tienen estas dos garras, que tiene la derecha, que es la mediática, la judicial, ¿qué panorama encuentras en el futuro, inmediato y no tan inmediato, de venganza judicial contra López Obrador, contra la 4T, en el camino que resta, o terminando su sexenio? Es una posibilidad, pero también siento que no una posibilidad fácil, en el sentido de que sí habría un levantamiento social. O sea, yo no creo que el pueblo, con toda la conciencia que se ha adquirido, pues permita una injusticia, en ese sentido, como pasó en Brasil con Lula. Incluso ya no siendo presidente. Sí, incluso no siendo presidente. O sea, además recordar que López Obrador particularmente ha dicho que ya se retira totalmente de la vida pública. Entonces, imagínense, o sea, todavía que tiene esta decencia política que casi nadie tiene, ¿no? Primero nos decían que se iba a reelegir no sé cuántas veces iba a ser el dictador. Ese discurso ya se les cayó. Ahora, dice López Obrador, yo ya ni siquiera voy a aparecer, pero ni siquiera me busquen, ¿no? O sea, ni siquiera con mi familia voy a hablar de política. Entonces, no creo que se atrevan, pero sí es una posibilidad. Pero sí lo piensan. Y además, y lo intentaron hace unos días, ¿no? O sea, tampoco es tan descabellado, tampoco es esto de la, ay, es que sigues en la teoría de la conspiración, ¿no? Es que las cosas sí han pasado, se han ensayado con mediano éxito en otros países, y en México también pudiera que todos estos grupos que se sienten lastimados, sobre todo los que ahora sí tienen que pagar impuestos, que esos son los que verdaderamente tienen capturadas a estas instituciones, son los que pudieran en algún momento pues cobrarle una factura al presidente, pero yo creo que ellos mismos lo pensarían dos veces. ¿Crees que con un nuevo gobierno de continuidad de la 4T van a seguir con estos intentos? Es que un nuevo gobierno yo sí lo veo como algo distinto. O sea, un nuevo gobierno va a tener una relación distinta con los grandes empresarios, va a tener una relación distinta desde el punto de vista de los impuestos. Creo que el presidente deja una vara muy alta para quien quede, y va a tener una relación distinta con los medios. No creo que alguno de los precandidatos de Morena vaya a continuar. O sea, no vea ninguno continuando las conferencias matutinas presidenciales. O sea, no lo veo en un futuro inmediato. Y yo creo que ahí va... Yo creo que sí, ¿no? Sí, un gran error. ¿Claudia hacía conferencias todos los días? No, diario. ¿No eran diarias? No, no eran diarias. ¿No eran diarias semanales? No, no eran diarias, ¿no? Creo que dos veces por semana, a veces tres veces por semana. Había semanas, digamos, fortuitas donde hacía los cinco días, pero no veo que sea una estrategia en el futuro inmediato. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Sí, es una estrategia buenísima. Lo que pasa es que mantener las... Cuando Andrés propuso las mañaneras, todos pensamos que se iba a desgastar. Y lo cierto es que no se desgastó, sino que se ha fortalecido y lo que también es cierto es que no es fácil, bueno, yo tampoco mucho. Después de la experiencia en el gobierno, sabíamos que lo iba a hacer. Sí, que lo iba a sostener. Sabemos que es un terco. El problema no es que sí él las podía mantener, el problema es que sí se fuera a desgastar, si se podía desgastar. Ahora, lo que yo sí creo es que quien quiera que quede se va a enfrentar con la misma estrategia de guerra de medios y de guerra judicial. Esa ha sido la constante contra todos los gobiernos progresistas de América Latina y no tiene por qué cambiar. Definitivamente. Y ahí van a tener que generar sus propias estrategias o copiar algunas del actual gobierno. Y me parece que una de las grandes fortalezas del presidente López Obrador sí ha sido la conferencia matutina presidencial, porque eso le permite primero desmontar ya todo esto que ha caído tan burtamente en una crisis de los medios terrible, como esto último que vimos, que me parece ya al extremo, de culparle que se había burlado de la desaparición de unos jóvenes. Eso ya fue lo más burdo, lo más ridículo. ¿Tú estabas ese día? No estaba ese día, sino no estaba presente. Sí, la estaba escuchando. Yo la escucho diario, aunque no vaya. Y por supuesto que no se entendió. No, no, evidentemente eran cuatro de estos reporteros que venden su conciencia a estos intereses creados. Y eso es por una parte, pero por la otra, y me parece fundamental, el presidente ha generado una conciencia social a través de este ejercicio de información, que no solo rompe el cerco informativo, impone agenda, como platicábamos antes de entrar a este programa, sino al mismo tiempo busca generar esta conciencia y renovar un poco también este vínculo con el pueblo. O sea, el presidente López Obrador tiene un vínculo muy cercano al pueblo de México, no solo porque sigue recorriendo sus pueblos, sus municipios, sino también porque le habla al pueblo. Por las mañaneras. Exactamente, por las conferencias. Tú eres asidua de las mañaneras, asidua muchas veces. ¿Cómo es? ¿Cómo es estando ahí? ¿Cómo es por dentro? Si es este montaje que alguna vez dijo Broso que todo estaba arreglado y Jesús Ramírez te pasa las preguntas. Pues, en realidad es un ejercicio y me parece inédito en términos comunicativos. Yo, como saben ustedes, mi formación es en las ciencias sociales, soy comunicóloga y me parece un ejercicio muy importante. Yo creo que las descalificaciones han venido justo de estos sectores que se sienten lastimados, primero porque han sido exhibidos ya al extremo o porque se les ha retirado la careta. Ellos mismos han contribuido a eso. Segundo, porque se sienten lastimados en sus intereses, que son económicos la mayoría de las veces y políticos también otras de las veces. Entonces, sí puedo decir desde mi experiencia que a mí nunca nadie de Presidencia de la República ni de la Dirección General de Comunicación Social y vocería de la Presidencia de la República, nunca me han pasado ninguna pregunta, ni siquiera lo han intentado, ni me han preguntado qué voy a consultarle al presidente. Y nunca, nunca me han dicho, oye Nancy, ¿qué le vas a preguntar al presidente? Nunca, y tampoco sé de otros compañeros que les haya sucedido eso. No hay censura, cualquiera que pueda ir a preguntar y quiera, le dan chance. Entonces, si no se aprovecha este ejercicio, primero es porque no le quieren legitimar el espacio desde los propios medios corporativos. Segundo, porque tampoco les interesa llevar sus temas ahí. O sea, les parece mucho mejor estar en lo mediático, donde no hay una contraparte que te responda. El presidente le responde a cualquiera. Donde no hay derecho de réplica. Tú hablabas hace ratito de los periodistas que venden su conciencia. Y hablamos también del peso que tiene la guerra mediática en nuestro país. Y ustedes documentaron el caso del reportaje de la Casa Gris. Es decir, ¿cuánto costó ese reportaje? Mexicanos contra la corrupción de la impunidad pagó más de 600 mil, si no recuerdo mal, 614 mil pesos por ese trabajo. Es un exceso. O sea, vamos a decir lo que hay en la experiencia. Es un gilis. En la experiencia de alguien que trabaja en los medios de comunicación, no hay un solo freelance, ni en México ni en el mundo, que por un trabajo gane más de medio millón de pesos y hasta 3 millones de pesos, porque Mexicanos contra la corrupción e impunidad ha pagado hasta 3 millones de pesos por supuestos reportajes. Pero más allá de eso, o sea, que sí es una compra de conciencia, que ningún medio, ni en México ni en el mundo, pagaría algo así por un trabajo, ni siquiera con responsables de guerra, que están en riesgo sus vidas. Y te puedo decir, porque lo sabemos, o sea, el mercado de los reportajes para los freelance paga a lo mucho 20 mil pesos por trabajo. O sea, imagínate tú, estamos hablando de cuánto porcentaje de diferencia. Es un mundo. En este caso de la Casa Gris pagaron 614 mil pesos, si no me equivoco, pero sí más de 600 mil pesos. 30 veces más. Argumentan que es porque sus viáticos y no sé qué. Bueno, yo estuve 10 días en Nueva York cubriendo el juicio de Género García Luna, la última parte. Pero ni de lejos me gaste eso. Y Nueva York es una de las ciudades más caras del planeta. Ni de lejos me gaste eso. Entonces, digo, nada más para que dimensionemos de qué estamos hablando. Y en el caso específico de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hay que decirlo que venía siendo el brazo jurídico y mediático de estos grupos oligárquicos del sector empresarial, particularmente financiado por Kimberly Clark, por la Fundación Maelva, por la Fundación Calus. La Fundación Maelva es la que está ligada a Díez Morodo. La Fundación Calus está ligada a Alejandro del Valle Perochena. Estaba financiada por la USAID, por el gobierno de Estados Unidos, aunque mexicanos contra la corrupción y impunidad hace esos videos diciendo que ningún gobierno les paga. Pues no será gobierno mexicano, pero sí el gobierno de Estados Unidos. Y las facturas están ahí, contralínea las ha publicado. Y además venía siendo el brazo jurídico, pero le quitan esta parte para fortalecerlo como el brazo mediático, porque eso los desgastaba. Hay que recordar que el primer año de gobierno del presidente López Obrador, 2019, mexicanos encabeza un colectivo que se llamó No Más Derroche. Y fueron los primeros en estar metiendo cientos de amparos contra las principales obras del gobierno. En aquel momento, contra el Tren Maya, contra la refinería Dos Bocas, contra el inicio también de la construcción del aeropuerto Santa Lucía, contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y después se dan cuenta que no es una buena idea, porque los desgasta. O sea, porque son juez y parte. ¿Cómo van a seguir sosteniendo que hacen periodismo de investigación cuando están litigando contra las obras que después van a criticar? Ay, no alcanzó a acabar el Tren Maya el presidente en los tiempos que dijo. Pues sí, porque tú mismo litigaste contra el Tren Maya. Tú lo retrasaste con tus juicios de amparo. Entonces se dan cuenta de eso y crean el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Ya como el brazo jurídico. Exactamente. Entonces ya tienen dos, los separan. El equipo de mexicanos se traslada al Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Por ejemplo, Claudia X deja este organismo oficialmente porque sus intereses quedan ahí. Exactamente. Y donde se aparece es en el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Al mismo tiempo que encabeza el bloque conservador, el PRI, el PAN, el PRD. O sea, al mismo tiempo que impone hasta la candidata a la presidencia de la derecha. Eso es lo que sucede con estos grupos de presión. Mexicanos contra la corrupción no es otra cosa que un grupo de presión. Y también me parece fundamental que a partir de ahora ya dejemos de normalizar, llamarle periodismo a lo que no es periodismo. El periodismo solo se puede ejercer con ética. Porque es una herramienta para ejercer un derecho humano que es el derecho a la información. Y si no tienes ética no puedes hacer periodismo. Y ya nada más para cerrar esta idea, hace poco, en mayo, publiqué el Código de Antiética de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde decía en su capítulo 5 que todos los integrantes de Mexicanos podían recibir beneficios económicos, regalos y dinero de terceros por el trabajo que hacían en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lo que incluye a los reporteros de investigación y lo que es totalmente antiético dentro de los cánones del periodismo. ¿Por qué? Porque ese es el primer nivel de la corrupción dentro de la prensa, que son los chayotes, las prebendas, los sobornos. Y en este Código de Ética también me parece importante, de antiética, claro, Código de Antiética, es importante un apartado donde decía que estos beneficios económicos, cuando no implicaran conflicto de interés y cuando fueran simbólicos, no tenían que registrarlos. O sea, no tenían que advertirle a nadie que estaban recibiendo estos chayotes. Pero además, eso, justo, o sea, ¿qué es lo simbólico para ellos si pagan hasta 3 millones por reportaje? ¿Y cuándo no significaría un conflicto de interés? ¿O por qué permiten los conflictos de interés si se supone que hacen periodismo? Había en el 1 más 1 un jefe de redacción con toda esta lógica del chayote, entonces tenía una lógica que le decía a sus reporteros, mira, tú toma todo el dinero que no te corrompa. Y como yo soy incorruptible. Pues prácticamente lo mismo se aplicaba aquí y bueno, justo, no, porque lo publico yo en mayo y para junio ya lo habían cambiado, o sea, ya modificaron. Después de tantos años de tener ese código, se dan cuenta que era de antiética, ¿no? Sí, pero ya tenían sus costumbres bien establecidos, eso ya no es fácil cambiar. Evidentemente era porque ya habían sido exhibidos por la prensa, o sea, no porque ellos reflexionaran internamente que estaba mal que lo hicieran, ¿no? Entonces sí me parece muy importante, fundamental, entender que no hay periodismo sin ética, que se es ético o no se es y no puedes estar navegando con que un día soy ético y al otro día no, y al otro día tantito, o sea, no, aquí no hay, digamos, esta gama de grises, aquí o es blanco o es negro y así de simple. Y es un mismo grupo, es este grupo que está alrededor de Claudio X, que además hace estas investigaciones en sociedad, pues, con Aristegui Noticias, con Reforma, con Procesos, con Latinos, son este mismo grupito, ¿no?, que está no haciendo periodismo. Es que al final se acaba legitimando ese trabajo como si realmente fuera periodístico y no solo eso, además reciben premios internacionales de periodismo de investigación, todo el mundo les aplaude, ¿no?, hasta la Fundación Gabo tenía un apartado ahí para Claudio X como filántropo del periodismo. Evidentemente, el periodismo no existe sin independencia. La independencia no solo es esta idea que tratan de imponernos de que, ay, es que hay que estar al poder, hay que verlo de frente y derecho, como si el poder solo fuera el poder institucional, es decir, el poder del gobierno, pero además como si no hubiera estas facciones de poderes, ¿no? Y todos esos intereses, además, ¿no? Sí, pero además como si el poder empresarial no tuviera injerencia, ¿no? Ahora resulta que al poder empresarial no, no, o sea, está bien que ese sí te corrompa, ¿no? Pues no, evidentemente no, hay que ser independiente de todo. Claro, pero además hay una cosa que hay que señalar, el poder presidencial en México en las últimas décadas fue impuesto por el poder empresarial. Por el poder económico. Estaba, era parte, era, digamos, un operador del poder empresarial, y eso es lo que estaba en cuestión, y ese es el tipo de periodismo que se gestionó. Se privatizó la presidencia. Y se privatizó la información, se privatizó, se privatizaron los medios, se privatizó la opinión, se privatizó absolutamente todo, ¿no? Era parte de lo que tenían que hacer, era parte de lo que hicieron en la era neoliberal. Oye, Nancy... Perdón, es esta crítica que hacía en su momento Ryszard Kapuscinski, ¿no? Que el presidente lo recordó hace poco en su conferencia matutina, que cuando se descubrió que la información... Era negocio. Podía ser un negocio, la verdad, pues... Dejó de importar. Dejó de importar. Es un poco también la crítica que ha hecho Ignacio Ramonet a esta mercantilización de la información, de considerar que la información es una mercancía y no un derecho humano, y por tanto está sujeta a las reglas del mercado. Es decir, quién la compra... Y no de la ética. ...quién la vende, exactamente, no de la ética, y mucho menos del derecho humano a la información. Entonces, me parece que eso se aplica totalmente a los medios mexicanos. O sea, no es distinto a lo que pasa también en otras partes del mundo, donde también la información se ha vuelto una mercancía. Oye, pues estamos en un momento importante. Acabamos de ver hace pocos días una cosa que me parece inédita, que es el PRI casi, casi haciéndose un harakiri. Por primera vez en su historia, uno va a presentar a un candidato presidencial y se alinean a las órdenes de Claudio X y ya se van con Xochitl Galvez, y además exhibiendo que todo ese proceso fue un montaje, ¿no? ¿Tú cómo ves toda esta situación? Sí, es histórico, es un momento histórico. Realmente no creíamos que fuera a llegar. De hecho, cuando Alito Moreno ya prácticamente entregó la candidatura presidencial... Llegó la plaza. Sí, desde el año pasado, desde un poco antes, cuando fueron las elecciones del Estado de México y de Coahuila, él negoció que el PRI ponía los candidatos para estos dos gobiernos estatales a cambio de que el PAN pusiera el candidato a la presidencia de la República. Y yo dije, va a traicionar. O sea, yo pensaba que iba a traicionar. Y no, traicionó a su partido. O sea, en realidad ya es, digamos, yo creo que ya estamos viendo el fin del PRIismo. O sea, ya está desfundado como el PRD también. Pero sobre todo el PRD. Ya nadie se acuerda de eso. Me suena, me suena. Perdón, perdón. Sí. Se me olvidó. Pero me refiero a que ya estamos como atestiguando los últimos días de estos partidos políticos. Y, por supuesto, el escaro es total. O sea, ¿ya para qué hicieron todo este montaje si el presidente López Obrador los exhibió desde el 3 de julio? O sea, ¿para qué continuaron si ya se sabía que iba a ser Xochitl? O sea, ¿para qué? Pero, bueno, ellos continuaron con su farama ya. Al final ya ni siquiera pudieron ir al último momento del proceso. ¿Por qué? Pues justo ya estaban como temerosos de que quizá Beatriz si ganara, ¿no? Es que sí. La verdad. Entonces, sí, ya muy ridículo lo que está pasando en estos partidos políticos. Pero el fenómeno impresionante, el fenómeno político que fue Xochitl Galvez, ni siquiera pudo garantizar una elección interna. No, pues ya simplemente fueron bajando a los precandidatos, ¿no? Y es que justo ese es el problema de ellos. Que no se dan cuenta que 2024 va a ser una contienda real. O sea, que el partido Morena no va a bajar a su candidato para dejarle a Xochitl la presidencia, ¿verdad? Es que no se dan cuenta que eso es real. O sea, no importa que aquí todo haya sido. Ni si Claudio o X lo pide con muchas ganas. ¿Verdad? Ni siquiera si Claudio se pone muy bravo. De verdad que no. O desde el tribunal electoral van a hacer ese trabajo, ¿no? O sea, es que también no sabemos si regresamos al inicio de lo que platicábamos en este programa. ¿Por qué es tan importante 2024 desde el punto de vista de que la sociedad esté consciente de qué pasa con su poder judicial? Porque ese poder judicial va a calificar esas elecciones y va a tener una injerencia mayúscula. Ya la ha tenido en otras ocasiones. Ahí basta recordar la historia de los fraudes electorales en este país, los más recientes, 2012, 2006, donde el tribunal electoral también hizo parte de esa chamba corrupta, ¿no? Sí, pero además es curioso porque mientras más se sienten amenazados, más agresivos son y más cínicos se vuelven. Entonces, si es posible que tengan una actitud muy agresiva desde el punto de vista judicial, es decir, con muchas acciones de guerra judicial, al calificar las elecciones... Pero la oposición dice que el que está planeando un fraude es López Obrador. Como si lo necesitaran. Como si lo necesitaran. Claro, como está bajo en todas las encuestas, Morena. Pues sí están preparando un fraude. No, y ahora ya me parece que llegan al ridículo del discurso, de la narrativa, diciendo que López Obrador es un fenómeno mediático. O sea, con toda la guerra mediática, es un fenómeno comunicacional. Sí, sí, sí. Donde, pues él, a pesar de todos los tropiezos de su gobierno y de lo mal que va este gobierno, que es el desastre total, nunca habíamos vivido un gobierno tan malo como este, el pueblo lo quiere, ¿no? O sea, ya dices, bueno. O sea, si no ves que toda la pobreza, a pesar de que tuvimos dos crisis económicas terribles a nivel mundial, que fueron primero la derivada de la pandemia de COVID-19 y después de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y a pesar de eso, se, digamos, recortó o se... Digamos... Se dejó el nuevo pobre. Sí, exacto. Es que no encontraba la palabra. Sí, hay un decrecimiento de los pobres. Además, o sea, no es cualquier cosa. Cinco millones desde el 2018 al 2022. Y si contamos la cantidad de pobres que entraron en la pandemia, salieron después de la pandemia casi nueve millones. Ocho punto nueve millones. Perdón. Eso no tiene antecedentes en la historia. No, no, no. Y no tiene antecedentes porque estábamos en un proyecto de nación donde siempre se beneficiaba a los de arriba. Nunca se beneficiaba a los de abajo y en ese sentido les surge decir que este proyecto de nación no sirve, que hay que tirarlo a la basura y que hay que regresar a la vida. Y por eso esa desesperación por parar los proyectos, los grandes proyectos de este sexenio. Sí, que saben que el año que entra, que se inaugure el Tren Maya, que empiece a trabajar la refinería. El transísmico. El transísmico. Porque además todos estos se hicieron sin deuda. O sea, sin deuda y con proyectos sociales multimillonarios. Estamos hablando que tan solo para proyectos, para programas sociales, este año se dedicaron más de tres billones de pesos. Y sin deuda estás construyendo obras. Es impresionante. Es sin audito, exactamente. Oye, sabemos que vas a votar por Xochitl Galvez. Verdad, ya se me notó tanto en esta plática. Pero en general, ¿tú cómo ves, cómo te sientes, cómo ves la perspectiva de que la próxima, de que próximamente, bueno, el siguiente mandatario puede ser una mujer? Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos, pero existe esa posibilidad. Existe la posibilidad. Es una posibilidad y ojalá ocurra, porque yo creo que en términos... Tú digo por Xochitl, porque es su candidato. No de género. Es que tampoco podemos decir que una mujer va a ser lo mejor para este país cuando tenemos a Xochitl, ¿no? Como candidata ya de la derecha. O sea, yo no votaría por una circunstancia de género. No, pero esa perspectiva también es histórica. Pero podemos entrar en una coyuntura muy interesante. Lo que sí estoy convencida es que Morena va a seguir gobernando. O sea, no importa el candidato de esa coalición, Morena, Verde y Partido del Trabajo, ellos van a continuar porque la gente sí está consciente de que otro gobierno es posible, que otra forma de gobernar es posible y con éxito y sin deuda. Y también sin rescatar a los de arriba en situaciones de crisis profunda como la que vivimos en la pandemia. Guarden ese tuit. Vamos a guardar ese comentario. Qué bonito. Muy bien. Nancy, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto tenerte. Es un honor muy ilustrativo, muy buena información. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, otro programa que va a tener que coleccionar, compartir, comentar. Y ya lo saben, cuídense mucho y compren su revista de Chamuco y los Hijos del Averno de septiembre. Ya lo saben. Adiós. Adiós, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.